El juez, porque la tiene, Atlético, con Alindra, Romat, y si te animás a pegarle al arco, eh. Allí va Romat, goloso, gol. Quiere sacar Montiel, insiste igual Villalba, va centro de Villalba, entró Mendoza, al rebote, ahí está Romat, gol. Gol. A Cuello, viene el centro, buscándolo a Cuello, el cabezazo de Cuello, la bajó y está, gol. Gol. Gere Silva, que retrocede, Romat, el autor del gol, le está dando la victoria al Magro, trepa Romat, la perdió, vuelve a ganar Romat, y va Romat, mirá lo Romat, lo tenía Maricaz, se mete dentro del área, sigue Romat, entréguela, que está el segundo. Vino Gamba. Marco Ruben, sin falta de Romat, retiene Marco, y hay mano. Comba, que es veloz, lo corre Vareiro, pone el cuerpo, Comba, para que no lo bajen, sigue Comba, engancha, rebota la pelota en Romat, el pase para que se la saquen. El centro por parte de Meli, centro que se cierra, se acaba Romat. Mientras se recupera de una lesión en la planta del pie, es Juan Figarro. Falta. El tiro libre que ya se ha cobrado, y es para Huracán. Aquí van levantándose la banda derecha. Y desde el Kempes, con Almagro 1, Instituto 0. Ganando su segundo partido al hilo. El equipo del Gato es... Puchita, con el derechazo, la busca el manaque. A la pantalla de Tessy Sportplay. Maidana que rechaza, la buscaba. Valdés, Valdés con Romat. Presiona Prost. Romat cambia otra vez el costado izquierdo. Aparece Marco. Luis Pedro Mariscal es el comentarista, ¿eh? ¿Usted dónde lo pone, a Jerez Silva? Me parece que el segundo puesto, tercero. El primero claramente es Romat, sin duda. Por el otro costado de Pietri. La pelota viene de Jara para Mariano González. Sale con el pie hacia arriba. Romat, la pelota viene hacia el medio. No podía recuperar Iturra. Entonces, la pelota la tiene el conjunto de José. Mucho más difícil. En la pelea anda González. Acá está el colombiano. Romat, que se la mandó costado. Nuevo lateral. Cuatro triunfos. Creo que lo destacable es eso. Es que ha ganado cuatro de cinco. Tremendo arranque del equipo de Esmeralda. Va, ha ganado. Ha ganado tres. Está ganando el cuarto. La actitud pasiva que tiene Santa Marina, dejándolo venir al visitante, tomar protagonismo. Por lo menos con la posesión, como lo vimos en el primer capítulo. Ahí está Romat, metido el pelotazo. El burrito que se equivoca, descarga. Innecesaria, además. ¡Aquí una! ¡Pedale! Claro. Pavone. No falta sobre Pavone. Barraza. Maidana. El rechazo. La buscaba Espósito. Jaque. La entrega al medio. Atención. Almagro. Visita Santa Marina y cierra este torneo con Chacarita acá, en el Estadio 3 de Febrero con los Ingenieros. Viene Blanco. La suelta Blanco. Bauman. Levanta la cabeza al centro de Bauman. Llega Obregón. La termina sacando finalmente Romat. La pelota lateral. Saca de costado que corresponde a Cervecet. La temporada 2018-2019. Va saliendo justamente Romat. Cabeza levantada. El pelotazo largo. Va a buscar Suárez. Lavacito. Bien Horacio. Y no tan buen remate de Gianni con la derecha. Sale Romat. A Jefe Ferreira. Va Leonardo. La levanta. Enboquillada la va buscando. Garro le quiere bajar Erpen. Le queda la réplica. Alvar las papas Erpen. Muy buena jugada de Zarco. Se iba solo Ramírez. Está jugando muy bien el fútbol Almagro. La verdad. Jaque Mate le está cantando Almagro. Instituto en Córdoba. La busca Bajamich. No podrá. La tiene Ferreira. Que será rebolearla arriba y que sea lo que Dios quiera. Pochazo largo. La busca Pino. No puede Pino. La tiene Zarco. Pide el... Pini dice. Me gusta el partido. Es entretenido. Por lo menos los dos son ambiciosos hasta aquí. Viste que uno cree que a veces el visitante viene a sumar un puntito. Arran Quilmes. El próximo fin de semana. Sí, Serio. Y una semana es mucho. Una media vuelta de Quinteros. Estaba bien parado. A Brown. Leo Acosta. Juega para Nico Sánchez. Que se comió un golecho. Se viene Sanabria. El cierre de Romat. Muy bueno. Va completando allí. La quiere sacar Montiel. Insiste. Igual Villalba. Va centro de Villalba. Entró Mendoza. Al rebote. Y está Romat. Gol. Gol. El juez. ¿Por qué la tiene? Atlético con Alindra. Romat. Y si te animás, pega el al arco, ¿eh? Allí va Romat. ¡Goloso! ¡Gol!